Los detalles del operativo fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias, quien hizo referencia a lo ocupado. Les informamos que la unidad antinarcóticos aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer apresaron a Ramón Bonilla Paulino Alea Tobal, de 43 años, este reside en el sector Hermanas Mirabal, así como también Robinson Rafael García Alia Vivi, de 32 años, residente en el sector El Madrigal, aquí en San Francisco de Macorís, momento en que se encontraban próximos a un establecimiento comercial ubicado en la salida en agua de esta ciudad. A bordo del carro Malcaquía, modelo K7 de color blanco, ocupándole el nombrado Robinson García Alia Vivi, una funda conteniendo en su interior un paquete de un polvo blanco, el cual se presume es cocaína, con un peso aproximado de 1.077 gramos, equivalente a un kilo, así como también la cantidad de cinco celulares. En cuanto a los prevenidos y los ocupados, serán puestos a disposición de la justicia. En relación a los prevenidos, informó Arias, serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.